La unión de presas y presos políticos continúan exigiendo justicia para los manifestantes y opositores que aún se encuentran detenidos ilegalmente. En este momento UPPN está trabajando en un proceso sólido de estudios, de aprendizajes sobre el tema de justicia transicional. Nos hemos enfocado en ese tema porque creemos que es el escudo, la bandera que nosotros hemos creado para nuestra lucha, nuestra lucha de escarcelados políticos en busca de la justicia. En busca de aquellas personas que han cometido los crímenes de lesa humanidad, aquellos que han hecho delitos en contra de nosotros. Y es por ello que hemos venido en una serie de talleres de aprendizaje para nosotros construir una propuesta de justicia transicional en un nuevo gobierno. Marlon Fonseca, excarcelado político y miembro de la UPPN, expresa que como parte de la justicia buscan evidenciar la violencia a derechos humanos a través de una campaña impulsada por la organización. La campaña más que denunciar deja ser constancia del incumplimiento a los derechos de los y las nicaragüenses que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad de este gobierno. Para no poner en evidencia todo lo que se ha incumplido, como ha sobrepasado sobre la misma constitución nicaragüense, sobre los acuerdos internacionales de derechos humanos e inclusive faltando a los principios propios de los nicaragüenses, del respeto de los valores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.